Hoy estamos estrenando nuestro cuarto. Está precioso y estamos muy felices. ¿Cuántas de mi lado vas a hacer, Majo? Una, una, dos, tres, cuatro. ¡Bien! ¡En el tiempo cuatro! ¡Ole, Majo! Una, dos, tres. A ver, vas tú. Yo estoy con el papel de baño. ¡Eh, dos, tres! ¡No, no ha caído! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro! A ver, el piojo muy lujaban. ¡Ale, piojo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Cuatro! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡No ha caído! No pasamos a cuatro. ¡Ale! A ver. Una. Una. Una, dos, tres. ¡Bien! ¡Ale, Majo! ¡Muy difícil! Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Más difícil con este que ya está todo! ¡Ale, Majo! ¡Más bajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!